Ok, ¿dónde nació, digamos, el ciclismo? ¿Por qué tanta pasión? Porque es un deporte que realmente tiene que apasionarte para recorrerte los miles de kilómetros y para aparte dedicarle años de tu vida a estos días. Mirá, de chiquito me gustó hace de los 12 años que corro, 36 años que soy ciclista y todavía me sigo apasionando, por eso creo que todavía le sigo dando, haciéndole fuerza por la pasión y el amor que le tengo al deporte. Y recorrer un año más esta vuelta ciclista, esta tradición para todos. Seguimos adelante con informaciones del ámbito internacional. El Papa Francisco condenó este domingo en su tradicional bendición tras la Misa de Pascua los hechos que obstaculizan a la paz en el mundo, incluido el nuevo espiral de violencia en Medio Oriente. Unos 100.000 fieles se reunieron en la Plaza de San Pedro del Vaticano para la celebración religiosa. Ante unos 100.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco encabezó las celebraciones de Pascua. Tras la Misa, el Pontífice dio su tradicional bendición, Orbit et Orbi, y condenó a los obstáculos a la paz del mundo, entre los que destacó la nueva espiral de violencia en Oriente Medio. En este día te encomendamos, Señor, la ciudad de Jerusalén, primer testigo de tu resurrección. Manifesto viva preocupación. Expreso mi profunda preocupación por los ataques de los últimos días que amenazan el deseado clima de confianza y respeto mutuo necesario para reanudar el diálogo entre los israelíes y palestinos. Para que la paz reine en la Ciudad Santa y en toda la región. En toda la región. Sus declaraciones se producen luego de la violenta intervención de la policía israelí en una mezquita de Jerusalén el miércoles. El desalojo de los fieles palestinos, en plena fiesta religiosa, suscitó una oleada de condenas. El domingo, el ejército israelí anunció haber atacado a Siria en respuesta al lanzamiento de cohetes contra los altos del Golán anexionados, luego de varios días de ataques similares desde los vecinos Líbano y la Franja de Gaza. Durante su bendición, Francisco también se refirió a la invasión rusa de Ucrania, a la grave crisis socioeconómica en Haití y a Nicaragua, a donde envió un mensaje a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe y a una veintena de países azotados por terremotos. El Papa, con una frágil salud, dirigió el sábado la misa de la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro de Roma, en presencia de unas 8.000 personas. Vamos a repasar otras ceremonias por el mundo. Los ucranianos comienzan sus celebraciones de Pascua una semana después que los católicos romanos, con la festividad en torno al Domingo de Ramos Ortodoxo, aunque sus pensamientos se dirigen a apoyar a familiares, amigos y soldados que combaten en el frente. Familias vestidas de fiesta acudieron masivamente a las iglesias de la ciudad para asistir a misas con sus ramos de sauce para recibir el agua bendita. En Jerusalén, monjes coptos y fieles asistieron este domingo a la procesión ortodoxa del Domingo de Ramos en la ciudad vieja. Para los devotos cristianos, el Domingo de Ramos marca simbólicamente el relato bíblico de la entrada de Jesucristo en Jerusalén. En Letonia, los habitantes de Riga celebran la Pascua este domingo con diferentes actividades como bailes, conciertos, juegos o la búsqueda de juegos pintados. En Beirut, los cristianos ortodoxos del Líbano celebraron este domingo el tradicional Domingo de Ramos con una procesión frente a la Catedral San Jorge. Para los cristianos ortodoxos, el Domingo de Ramos marca simbólicamente la entrada de Jesucristo en Jerusalén y señala el comienzo de la Semana Santa previa a las Pascuas. En París, Francia, centenares de creyentes asistieron hoy a la misa del Domingo de Resurrección en las planadas frente a la Catedral de Notre Dame, que permanece cerrada al público. La aguja de la Catedral volverá a su sitio a finales de año, pero la reapertura completa tras el devastador incendio del 2019 no se producirá antes de los Juegos Olímpicos de París del año que viene. El ejército israelí atacó en las últimas horas el sur de Siria en respuesta a los dos ataques del pasado viernes. Aviones de combate israelíes atacaron objetivos en territorio sirio, incluido un complejo militar de las Fuerzas Armadas de Siria, sistemas de radares militares y puestos de artillería utilizados por las Fuerzas Armadas Sirias. Así lo informó en un comunicado un portavoz militar israelí. De esta manera, se respondió a los dos ataques perpetrados el viernes que causaron la muerte de tres personas y al menos seis heridos. Uno de los fallecidos era un turista italiano, al igual que otros cinco heridos. Israel aumentó la seguridad tras los atentados. El primer ministro Benjamín Netanyahu dio instrucciones para que movilizaran a todas las unidades de reserva de la Policía de Fronteras y a las Fuerzas Adicionales del Ejército. Termina una semana donde la violencia se incrementó luego que el miércoles la policía israelí se enfrentara a palestinos en el interior de una mezquita y bombardeara Gaza y Líbano en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de militares palestinos. El ministerio de relaciones exteriores sigue con preocupación la escalada de violencia entre israelíes y palestinos, que coincide con las celebraciones religiosas del cristianismo, el judaísmo y el islam. Así lo indicó la Cancillería en un comunicado. Nuestro país se une al llamado de la comunidad internacional en favor de la tolerancia y la paz para evitar que estas tensiones continúen escalando, expresa el texto. En este sentido, Uruguay indicó que condena invariablemente todo acto terrorista y exhortó a las partes a promover instancias de diálogo que conduzcan al cese inmediato de las hostilidades. En otros temas, este lunes se vuelve a reunir la Comisión Especial para negociar la votación de la reforma jubilatoria, donde el apoyo de Cabildo Abierto será clave. Además, esta semana también se votará en el Parlamento el proyecto de tenencia compartida. Luego de que Cabildo Abierto poseera reparos a algunos artículos de la reforma de la seguridad social y que se aplazara la votación a la comisión que lo estudian diputados hasta el 30 de abril, las negociaciones para alcanzar los votos se intensificaron. Esta semana que empieza se mantendrá la tónica. El Partido Nacional junto al Partido Colorado e Independiente están afines a que se vote la ley con los cambios que ya han sido introducidos. Mientras que Cabildo Abierto, el otro socio de la coalición oficialista, pide dos modificaciones más vinculadas a limitar las inversiones de las AFAP en el exterior y la cuestión vinculada a los cómputos de los mejores años para determinar la jubilación. El líder de Cabildo Abierto, Guido Menini Ríos, dijo que los votos no estarán si no se acceden a esas modificaciones por parte del Poder Ejecutivo. Otro tema que se votará en diputados esta semana es el de la crianza compartida, proyecto que tiene la oposición del Frente Amplio y del Partido Independiente que ha sido cuestionado por organizaciones como UNICEF. Sin embargo, con los votos del Partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto, es factible que se apruebe esta misma semana. Hacemos la última pausa, volvemos enseguida para los minutos finales de Red Informativa. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán Y ese día creció nuestra amistad Aquí en Uruguay, el vino es Faisán Quiero siempre tu amistad Quiero siempre tu amistad Aquí en Uruguay, el vino es Faisán Un buen amigo en tu mesa Nuestro departamento de capacitación brinda el mejor espacio de aprendizaje y formación permanente y dinámica Ofreciendo tecnicaturas, diplomaturas, talleres de corta duración e intenso aprendizaje Es objetivo de ADM formar a los mejores líderes Generar habilidades, conocimiento a través de la innovación y visión a largo plazo Estudiar en ADM te preparará exitosamente para un mundo cambiante De grandes desafíos y de permanente evolución Te invitamos a conocer nuestra propuesta a través de adm.com.uy O por el 098-788-999 ADM, educación ejecutiva de alto impacto Sabes lo que es tener la mirada triste, vacía, sin brillo No tenés energía, no tenés ganas de nada Tengo una foto Este era yo Mirá como cambié Mirá como cambió mi mirada El grupo es fundamental Porque te apoya, te da energía Te alegra, te enseña Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos Ahora voy por la media maratón 21 kilómetros, 21 kilos menos El éxito de los grupos de adelgazamiento Ahora también lo podés lograr por internet No tenés ni que moverte de tu casa Ahora no hay excusas Llame o envíe un mensaje para recibir más información Comunicate por WhatsApp Arrancá el año con el plus de en la mano Retirá tu préstamo en todas las redes de cobranzas del país Con el plus de llevarte hasta 3.000 pesos de regalo Para comprar en Tata Vas o multiahorro hogar Para los útiles, comestibles o lo que quieras El plus te lo da en la mano Solicita tu préstamo al WhatsApp 091-866-565 Mencionando el plus de en la mano O entra en www.enlamano.com.uy Y antes del final repasamos las noticias más destacadas de esta jornada Un ómnibus que viajaba desde Argentina a Uruguay con pasajeros uruguayos Se prendió fuego en esta madrugada de domingo a 15 kilómetros del puente de Fraiventos Es un ómnibus de larga distancia de la empresa Cóndor Que por razones que se investigan Tomó fuego con 42 personas a bordo Un hombre de 42 años fue asesinado este domingo En la puerta de su casa ubicada en Luis Valleberres y Basilio Muñoz En la ciudad de Durazno El presunto autor del homicidio Un hombre en situación de calle Confesó el crimen y se encuentra a disposición de fiscalía Los accidentes fatales fueron menos en esta semana de turismo Respecto a la de 2022 Según el informe preliminar de Policía Caminera Sobre el operativo de retorno La vocera de Caminera Vanessa Brioso Dijo que solo por el peaje de Pando Hubo un flujo constante de entre 2.300 y 2.400 vehículos Desde el mediodía Peñarol y Nacional jugaron de visitantes en esta jornada Y ambos encuentros terminaron en empate sin goles El equipo urinegro se mantiene líder en la tabla de la apertura Con 21 puntos Tras este décimo encuentro del torneo El Papa Francisco condenó este domingo Su tradicional bendición tras la misa de Pascua Los hechos que obstaculizan la paz en el mundo Incluida la nueva espiral de violencia en Medio Oriente Unos 100.000 fieles Se reunieron en la plaza de San Pedro del Vaticano Para la celebración religiosa Compartimos el pronóstico del tiempo para todo el país Esta noche el tiempo se presenta fresco El cielo claro y algo nuboso La temperatura mínima prevista para la noche de hoy es de 14 grados Mañana lunes estará templado a cálido El cielo algo nuboso con periodos de claro La temperatura mínima prevista es de 14 grados Y la máxima es de 25 El pronóstico extendido para los próximos tres días En la zona oeste del país estará templado a cálido El cielo cubierto con probables precipitaciones En la zona norte del territorio Estará templado a cálido el cielo nublado Con probables precipitaciones En la zona este estará templado a cálido El cielo cubierto con probables precipitaciones Y finalmente en la zona sur del país Estará templado a cálido El cielo algo nuboso con periodos de cubierto Nos vamos, hasta aquí la información Hasta aquí esta edición dominical de Red Informativa Quedan en compañía de Santos y Seña Aquí en la pantalla de la red Gracias por acompañarnos, buen fin de jornada Hasta mañana Presenta Familia Traversa Para sus vinos finos El vino de nuestro tiempo Dab quiere saber ¿Qué es lo que más te gusta de tu piel? Mi piel me recuerda a mi infancia Mis marcas son mi historia Me encanta cuidar mi piel Porque representa todo mi estilo Mi piel es lo que me da vida Lo que me da movimiento Mi piel es mi prenda favorita Solo Dab tiene un cuarto de crema humectante Y nutre profundamente tu piel Como en ningún otro jabón Sentí la diferencia Cuidá tu prenda favorita con Dab Valen Te escribo esta carta Te escribo esta carta Porque llegó el momento A decirte lo que siento por vos Sos mi vida Seguramente no sepas tanto de mí Pero yo sé que tenemos mucho en común Cada vez que respira pienso en vos Cada vez que pasa una brisa Que con lo que pasa no sepas